¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Hola Diego Lumerman, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sergio, ¿qué tal? Diego, bueno, nos gusta saber un poco de cómo la historia llegó a vos, o cómo vos llegaste a la historia allí en el Norte Neuquino. Bueno, yo hace cuatro años fui al Norte Neuquino a hacer un documental, Territorios Extraordinarios, que un poco, digamos, versaba sobre las contadas de los viejos pobladores. Y dentro de esas contadas, que no quedaron en el documental, pero sí en los materiales, fue la leyenda de Belabeico, el minero europeo que encontró el yacimiento de Colomichicó, allá por, cerca de Barbarco, en el Norte Neuquino. Y bueno, este es un campo de rocas llenas de petroglifos, que es un tipo de arte rupestre. Y la leyenda dice, los viejos pobladores cuentan de que este europeo se volvió loco, creyendo que ahí había un tesoro, un entierro. Otros dicen que el tesoro del rey Inca Atahualpa. Y parece ser que dinamitó el lugar buscando ese tesoro, volviéndose loco. Es una de las leyendas ahí del Norte Neuquino, muy local. Real, por otro lado, porque esta persona existió. Y por eso, viejos pobladores aún lo recuerdan, porque ellos eran niños cuando estaba dando vueltas a este minero europeo. Claro. Vos sabés que, bueno, el Norte Neuquino es casi una síntesis de la historia de América del Sur. Porque por allí pasó la Ruta de la Sal, por allí lo que es la minería y la búsqueda del oro. Y también, como en toda América del Sur, la búsqueda de esta ciudad de los Césares o de los grandes tesoros de, sobre todo, los Incas. Así que, la ansiedad que tenemos por ver tu película es porque también es una síntesis de la historia terrible de América del Sur. Pero, Diego, había material, como por ejemplo, el Tronco de Oro de Gregorio Álvarez, donde también buscar esta historia, ¿no? Bueno, exactamente. Después de, en los primeros pasos de la investigación del documental, obviamente, me recomendaron el Tronco de Oro, que fue un pilar enorme para el documental. Perdí de vista la estrella de Bela Beico ahí, pero la retomé cuando la escuché por parte de los pobladores y volví a leer el Tronco de Oro y ahí estaba. Y también hubieron personas que hicieron obras musicales a partir de este cuento también. O sea, como que la leyenda es inspiradora de varias obras. Y, bueno, se me ocurrió que la posibilidad de que podía hacer un buen cortometraje, justo había un concurso de cortometrajes del Instituto de Cine, al cual se aplicó, quedamos ganadores y, bueno, y se financió la filmación, ¿no? Claro. La hechura del cortometraje. Diego, en forma sintética, contanos de Bela Beico, de dónde vino, cómo fue que vivió allí y, finalmente, qué le pasó. Bueno, se dicen muchas cosas, como, digamos, no hay hechos concretos avalados por documentación, ¿no? Sí, está claro que Bela Beico era europeo, le dice húngaro, dicen que venía de Hungría, ¿sí? Algunos dicen que venía escapando de Europa, otros dicen que venía de un europeo universitario de clase alta, que fue a hacer la aventura, ahí por el norte de Nauquino, a la búsqueda de la riqueza. Y, bueno, y ocurrió esto, al inicio cuentan que era una persona amable, muy afable, muy dada, pero cuentan que a partir de que encontró Colomichicó se obsesionó y a partir de ahí su comportamiento cambió. Claro. Y se puso más osco o, bueno, básicamente se... Los presionados decían que se había vuelto loco, ¿no? Bueno, posiblemente por el encanto de Colomichicó. Y, bueno, cuando ocurrió todo lo de la dinamita y demás, ese es el final medio brumoso porque desapareció. No se sabe, algunos dicen que vinieron de Buenos Aires y se lo llevaron, otros que bajaba desnudo por la montaña por un péndulo. O sea, que varían los finales de Vela Véico, en ese sentido, y su desaparición. Es un misterio. Porque, bueno, nuestras fuentes son los relatos. Entonces, a partir de todas estas imágenes, estos relatos, se hizo una versión de esta leyenda en un formato audiovisual, cinematográfico, de 20 minutos. Claro. Diego, pero además tengo entendido que quienes protagonizan este corto tiene también sus particularidades porque nos vamos a encontrar con un europeo europeo haciendo de Vela Véico y también de queridos pobladores del norte neuquino, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que más contento me deja de toda esta experiencia, de que sus protagonistas, de alguna forma, son de los lugares. De hecho, bueno, el que interpreta Vela Véico se llama Mein Hart Neumann y es alemán, ¿sí? Y vino desde Alemania a hacer la película. No me digas. Sí, y bueno, encontrarse con pobladores del norte neuquino como doña Marcelina Aguilera, que es muy conocida y es, también, yo tuve la suerte de conocerla por el documental y cuando le propuse esto de actuar en una película de ficción, dijo que sí y lo hizo muy bien y así con otra gente con la que compartimos la experiencia también. Claro. Este hombre alemán, Neumann, ¿hablaba castellano o hablaba difícil como debió haber hablado Vela Véico? Bueno, no hablaba nada de castellano y nada de inglés. Así que, imagínate. No. ¿Y de dónde sacaste este alemán, Diego? Y fue en un festival de cine que vi una película que se llama Western, con el protagonista de este tipo, y me encantó la película y me encantó él como actor. Que tenía la sensación, pero no estaba seguro si era actor o no. Y después me enteré que la película estaba, todos los protagonistas eran no actores. O sea, gente que actuó en la película pero no es de profesión actor. Claro. Y bueno, cuando le dije a mi pareja, a mi novia, a María Ulrich, que es la productora también del cortometraje, ella me preguntó sobre qué referencia tenía para el actor de Vela Véico, cómo me lo imaginaba. Y bueno, le mostré en internet a Mainzart y dijo, bueno, contactémoslo. Y bueno, todo se dio así, que se le mandó un mensaje, y a él le encantó la idea, y vino. Qué increíble. Sí, sí, sí. Eso estuvo una locura, pero funcionó por suerte. Claro. Y bueno, y además la interpretación de Marcelina Aguilera, que está divina. Y otra cosa, Diego, bueno, hoy es el día del guardafauna, le vamos a mandar un saludo a quienes tienen esta pasión, sobre todo en nuestra Patagonia. Y allí en el norte hay un guardafauna que además es un excelente fotógrafo, un gran tipo, como Martín Muñoz. Sí, Martín fue esencial, y nos ayudó de una forma absoluta, con todo lo que él sabe y conoce de la zona, y también, bueno, de la misma forma toda la intendencia ahí de Barbarco, San Fuentes, o sea, todo el pueblo nos ayudó mucho, aportaron mucho, nos daban de comer, los aspectos logísticos lo aportaron, son productores de la película. Y la verdad que fue, bueno, Martín estuvo ahí todos los días de rodaje, fue prácticamente lo que se denomina jefe de locaciones logísticas. Fue fantástico. Sí, sí, además hace unas fotografías del norte que son impresionantes. Bueno, y eso, todas las fotografías que se utilizaron en el póster, por ejemplo, o las que se usan para difusión y demás, son de Martín también. Claro. Diego, ¿la duración del corto...? Veinte minutos dura, en el cortometraje. Y la idea es, bueno, una vez que más o menos comience a normalizarse de alguna manera esta situación, ¿dónde lo presentarías? ¿Qué idea tienen? Y la idea es, lo primero, primero es mostrarlo en Barbarco. Ah, vas a ir allá. Claro, es la idea que desde un principio. Claro. Se iba a ir en abril a un año de haberlo filmado, o sea, habiendo terminado, pero ocurrió lo que ocurrió. Así que, bueno, esto estamos viendo. Pero, bueno, la idea es mostrarlo ahí y después comenzar un circuito de festivales y eventualmente también se estrenará en CineArts, en la plataforma. Claro. Y también, bueno, ojalá que lo podamos mostrar en algún momento en el cine español de acá, que se pueda volver al cine y mostrarlo en Neuquén Capital y en otras zonas de la provincia también.